Enrique, te he invitado aquí a este Ciro Lounge fenomenal. Este ambiente de negocios de Caribbean Cinema aquí en la Torre Silverson. Porque quiero consultarte unas inversiones. Cuéntame, cuéntame, ¿cuánto colmado tú vas a poner? No, en Bahamas. Ah, en Bahamas. ¿Vas a poner qué? ¿Un gift shop? No, una cadena de paleteras. Ah, una cadena de paleteras. Ah, mira, para pilones, pilones, cacaítos. No quedaría mal. ¿Tú aceptarías ser mi asesor en este nuevo negocio? ¿En financiero? Sí. ¿Por qué tú quieres quebrar? Ayer tú quieres quebrar. Estamos en este momento tranquilo, en esta área de Ciro Lounge, en Ciro Somme, de Caribbean Cinema. Porque hoy estamos iniciando este segmento de cine de una forma diferente, ¿verdad, José? Otro nivel. Otro swing. Dime nivel premium. 100% premium. Óyeme, el negocio de nosotros es el cine. ¿Tú no crees que deberíamos hablar de los estrenos de la semana? Definitivamente. El estreno de esta semana, Enrique, es El Gran Gatsby. Esta película de Buzz Lurman es un director australiano muy conocido en nuestro país, gracias a películas como Romeo y Julieta, como Moulin Rouge o como Australia. ¿Te encantó esa historia de la moto, Nicole Kidman? Sí, Nicole Kidman se veía muy sensual y sexy. Óyeme, El Gran Gatsby es la cuarta versión que se hace de esta fabulosa novela de Scott Fitzgerald. La primera data de 1926, ¿te acuerdas de esa? No, no mucho. No, ¿te acuerdas de la de 1974? Sí. Esa que dirigió Jack Clayton y que protagonizó Robert Redford. Y Mía Fado. Y Mía Fado. Es una de las principales novelas escritas por Scott Fitzgerald, es uno de los grandes escritores del siglo XX en Estados Unidos. Y ha fascinado a diversas generaciones que han disfrutado de esta novela y ahora tiene su nueva versión en manos de este Buzz Lurman. Ojalá que DiCaprio nominen al Oscar por esta película. Esta película, no sé si recuerdas, Enrique, que estuvimos hablando de que su estreno originalmente estaba pautado para diciembre del pasado año. ¿Y qué pasó? Y lo pospusieron porque, bueno, entre otras cosas, esta película hace apenas un par de semanas abrió el Festival de Cannes en Francia. Es el festival de cine más importante en todo el mundo. Y que se le haya escogido para abrir ese festival, pues ya habla de las potencialidades de esta película que incluirá de seguro alguna nominación para DiCaprio. Toby McGuire también está en esta película y de seguro es posible que alcance alguna nominación. Y está esta muchachita, Karen Mulligan, que es extraordinaria. ¿Viste Drive? Drive, excelente. ¿Viste Shane? Shane. Sí, a Shane. ¿Tú sabías que esta película, The Great Gatsby, estará nominada también como Mejor Vestuario? Eso de seguro. Yo estoy muy elegante. Estamos elegantes. Estamos bonitos. Dámelo panning al negro. Sí, miren panning. Y miren a Juan José de Labrador. No, no, no. Miren que bonito. Pero como de esto no manejamos tanto el asunto de la moda, vamos a dejar a Diana Zuriel que nos comenta un poquito de la moda sobre The Great Gatsby. En lo que respecta al Grand Gatsby, uno de los aspectos que más llama la atención es justamente el vestuario que han creado. En esta ocasión, Katherine Martin, quien es la esposa de Buzz Newman, el director de la película, ha trabajado también en el vestuario de muchísimas otras producciones. Se alió con Miuccia Prada, de la casa italiana de modas Prada, para crear en total unos 40 looks para los personajes femeninos de la cinta. Los años 20 fueron una década muy importante en materia de moda. Significó mucho para la liberación de la mujer en todo el sentido de la palabra. Y por supuesto, a través del vestuario ellas lo expresaban así. De modo que lo que vamos a estar viendo mucho a partir de ahora serán los vestidos tipo flapper. Otra de las tendencias que también vemos de regreso y que es propia de esos años son las piezas tipo pijama. Así que yo creo que debemos irnos preparando para una buena dosis de los años 20. Y la moda y el cine, como acabamos de ver y escuchar, es realmente una relación que viene desde hace mucho tiempo. Es un matrimonio. Recuerdo ese fotograma extraordinario de Audrey Hepburn en la película Desayuno con Diamantes. Qué gran dama, ¿eh? Es tremenda. Sí, sí. Como lo que está la moda no incomoda también. Otro de los estrenos de esta semana es Angover. ¡Ahí es Angover! ¿Entró a lo suyo? Ahí está Bradley Cooper encabezando este reparto de gente muy conocida. Es la tercera entrega de esta. En algunos sitios le han puesto qué pasó ayer o qué pasó anoche. Pero es esa, la de la resaca, la de los amigos que van a Las Vegas y acaban conmigo. Aparentemente es el final de la saga de Angover. Después de una nominación al Oscar por The Silver Linings Playbook. The Silver Linings Playbook. Muy merecida, ¿eh? Sí. Que ha demostrado este Bradley Cooper que tanto puede hacer comedia, como Angover y ese tipo de cosas, como película ya de temática seria, drama serio. Rápidos y Furiosos 6. Enrique, debutó en el primer lugar de las taquillas en Estados Unidos con 122 millones de dólares y mandó hacia abajo a Iron Man. Iron Man, cuídate mucho ya, ya está bueno. Si le gusta el cine de acción y aquello que hace Vin Diesel frente a la cama y Vin Johnson, pues Rápidos y Furiosos parte 6. Repételo, ¿cómo voy a decir aquello? Actuación, ¿no es que sí? Es actuación, ¿no es que sí? Yo creo, José, que ya que estamos así de una forma de gala, de smoky, de etiqueta. De aquí vámonos. Llévanme a contigo. Te invitanme para el costito. Vamos a dar un wave en el malecón. ¡Aló! Fuero bonito, Fuero. Gracias a la gente de Leonardo's allá en Plano Central y en Santiago por la facilidad de estos smoky. Muy bonito. Gracias, Leonardo. Take care. ¡Ey, José, aguanta! Un big deal. Y empezar. Gracias, Leonardo.